A ver, a ver, bro, hola, hola, hola Eh, si Eh, ah, Ernesto, eh, dame permiso Eso si Vale, vale Me das, me das, me das permiso No, no, dame permiso Yo tengo esto a las mías, pero dame permiso Eh, espérate Vale, vale, vale Eh, quítate Vale, eh, dame permiso Te enseño todo, lo que tengo Vale, te enseño todo lo que tengo ya Todo 106 Y después tengo, tengo este arma Tengo, espérate, tengo este arma Que vale todo tu inventario Que es 82, pero mira Vale, me das, te la tradeo por esto Mira, tengo esta que es morada Pero en vez de ser nivel Mmm, bajo Si no 116 Y cosas así Es ciento, es 180 Si no, es un arma 150 Te quita mucho más La que eres, te interesa ¿Es morada? Vale, el hito. Vale, la mía es 180. ¡Pringao! 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 ¡Mira! ¡Es tu arma! ¡Te la estoy gastando! A ver, un momento. Vale, vale. A ver... ¿Cuál quieres? ¿Querés esta? ¿La que nunca vas a tener elemento? No. Vale, vale. Ya, 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 ya. Vale, ya. Si, ya, 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 ya. Eh, 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 eh. ¿Quién pudo? Ya. Que no, que no, que no. ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Que yo ya lo estaba viendo. Eh, pilli. Eh, pilli. Va, venga. No, no, ya te encendí ahora. Te toca a ti. Sí, vale, que sí, que sí, que yo me largo. Lo siento, tío. Yo me voy con tu arma, eh. Adiós. Eh, si tú no sueltas, no. A ver, ¿qué? No. Toda, toda, toda. Toda tu arma. No. Todo tu inventario. Todo tu inventario. Todo. A ver. A ver. Vale, vuélvela a soltar, vuélvela a soltar. Que a lo mejor me interesa. Pero suéltala, que no estoy ayudando. Mira. Mira, estoy construyendo. Dios. Ah. Mira estas pistolas. Je. Este es arma 130. ¿Te interesa? No, no. No, 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 no. ¿Qué me das por tus armas? ¿Qué me das por tus armas? ¿Qué me das? Te las... Te las tradeo. Te las tradeo. Te las tradeo. Te las tradeo. Tus armas te las tradeo. A ver. ¿Qué te interesa? Por tus armas. ¿Qué te interesa? ¿Qué me digas que te interesa? ¿Qué te interesa por tu inventario? Bro, que yo ya me sé ese truco. Hermanato. Sí, ya hay que ver. Pues nada, tío. Ahora las vas a ver así. Espérate un segundo. Vamos a verlas por aquí. ¿Vale? Es que... No me gustas. Vamos a verlas por aquí. Aunque no. ¿Sabes qué? Me largo. Yo si no... Quieres intercambiar. Pues mira, adiós. Va, venga. Vamos a otra base. Venga. Vamos a otra base. Y si no... Y si no te hago yo una que... De doble, doble, eh. Doble, doble. Mira. Yo te la hago. Yo te la hago. Tú construye y yo te la hago. Tú construye y yo te la hago. No. Vente pa'ca y edita por aquí. Vente pa'ca y edita por aquí. Vente pa'ca y edita por aquí. Construye esto por aquí. Ah, sí. Mira, mira. Bro. Construye. No. Que... Que... Que, pero a dónde me va. Que te venga. Que conté haciendo la base. ¿Cómo? ¡Jerónimo! ¿Y si me ha sucedido? No, no, me ha quedado sucedido ¿Cómo? ¿Por qué me acaban de eliminar? Pero pensaba que me tenía que tirar Que ya voy, que ¿dónde estás tú? Sí, no, venga Que yo no me lo creo Que yo se es para atrás A ver, espérate, déjame pasar Mira, mira Mi encabeza te está diciendo Cabrón Sí Suelta arma, suelta arma Que quiero verla Si te vuelven Pero suéltala, porfa Suelta un arma No puedo Suelta un arma Suelta un arma Que no puedo Suelta 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 Vale, pero puede soltar un arma Pero que ¿Qué coño? Que suelte un arma Ah, ¿qué es eso? Ah, bueno Un segundo Un segundo A ver A ver No se me duplicaron Tío No se me duplicaron Soltemos hollas de materiales Tío Nadie Me acabas de escamear Tío Que soltemos hollas de cosas Cabrón Que yo me sete el truco Que no ¿Sabes que cuando yo estaba ahí Yo vi Cómo me estaba llegando una flor? Que cuando se teletransportó Se teletransportó para allá ¿Crees que se hizo un normal o algo? Acabo de tirar Dos trampas De nivel Cinco Comunes Y me volvieron a mí Y no sé por qué no te volvieron a ti Pero ¿Dónde te vas tú Pa' engañarme, tío? No, no Pero sigo teniendo tus armas, tío ¿No? Qué pena ¿Te interesa este arma? ¿Para qué quieres que me meta? ¿Dónde me va? Pijín Que yo soy el más Eh Eh, no No, mierda No me quedan más Pero aquí estamos juntos ¿Aquí a la cumbra o qué? Aunque, tío Yo me largo, tío Adiós Yo ya tengo tus armas Adiós Yo ya tengo tus armas Adiós Adiós Me largo en tres Dos ¿Para qué quieres tratear? A ver, venga Vale, me puedes dar permis Un segundo Si me das permis Me quedo aquí Te lo juro Dame permis Y me quedo Me salgo Adiós Pues dame permis ¿Me salgo o me das permis O me salgo? Tienes Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos No, me das permis Me das permis ¿Me das permis o me salgo? Vale Tres Dos Uno Me salgo Ah, vale ¿Y en dónde estás? No te lo ibas a romper Pero Ya te lo ibas a romper Tú solo Y eso también No te lo ibas a romper 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 Ah, a tomar porque... Vale... Ah, me lo quitaste, adiós... No, nada, nada... Eso quería escuchar yo... Vale, voy a poner un cono, vale... Espérate un segundo, por favor... Un segundo nada más, vale... Dame permiso... No destruya... Vale, tío... Si destruya... No lo ganas... No lo ganas... Por destruir... Que yo sé que me ibas a editar así... Mira... Ibas a hacer esto exactamente... Suelto yo aquí un arma... Y me ibas a tirar... Mmm... Pa... ¡Gracias! Ah, 106